Mi nombre es Blanca Flor Vargas, llevo 36 años elaborando en esta plaza y he sido muy cumplida con mis deberes de pagar cumplidamente. También he visto así también por las personas que hemos sido cumplidas con el pago, así vemos nuestra plaza con muchas cosas que han cambiado para la bienestar de todos los que laboramos acá. Alcaldía de Bogotá